Andada va tirando la pelota para Viera Viera que mete el centro, cruzado ¡Está! ¡Viene goooooool! ¡Gooooool! De Progreso, de Progreso Valentín Aramo El centro del primer par hacia el segundo Llegó Adamos para poner el primer Grito de gol del partido La empuja, 79 de juego Adamos dice que Progreso 1 a 0 Sudamérica Y así arranca la victoria parcial de Progreso En este partido, 79 minutos Lujo, prácticamente la mayoría En el transcurso de este encuentro Progreso el gol, sobre todo por los cortados Siendo muy decisivo que su Rival en cancha en esta segunda Parte, la balanza se inclinaba A favor del campo del Pantanoso y con los cambios Latina, Carlos Canovio, esta victoria Parcial del Progreso, el gol De Valentín Aramo, los 79 minutos Progreso, que llega a 9 puntos En la tabla, en la tabla De posiciones y que por ahora se empieza A perfilar, buena jugada por el sector izquierdo Del centro de Viera Y después Adamos con lo último Mandó esa pelota a guardar con la derecha Empujándola nomás Progreso 1 a Sudamérica A 0 Y llegó, llegó nomás La apertura del score en el paradino ¡Viste gol! En Deportes Libre Radio Un canal deportivo en YouTube Si, el juez hace sonar el silbato Para que mueva rápido Lucero Álvarez le pide permiso Una mano, después a la otra Para agarrar la pelota Bueno, coloca La pelota en el piso Da una indicación Toma carrera Bien, ¿algo más? Si querés Al baño te dejamos ir Viene el pelotazo largo Si quiere que vas al baño ¿Qué está diciéndote, muchachos? Está, digo O sea que estamos Viene ahora la pelota Atrás para el Evo ¿Cómo hacen tiempo, no? Lo hacen todos los equipos, no? Pero No, no Y juez tampoco Se viene Viera Va a Progreso Para ganar los capos de uno Capos de dos Gran pase Y está el segundo Notable Pelota Y está Tiró Gol Palo y adentro Gol Gol De Progreso Adamo De contragolpe Remató Palo Y adentro 95 Casi 96 Progreso 2 Sudamérica 0 Adamo El hombre Gol Y se golpea la espalda Valentina Adamo Arrancó Si el número 20 Este Viera Filtrosa Pelota Para Valentina Adamo Que lo dejaron muy solo En el área Sin marca De zurda Definió Contra el palo Derecho Del arco De Facundo Silva Que nunca Lo llevó a tapar Y el palo Que ayuda Adamo Le pegó Bien de puntín Como si fuera Fútbol 5 En este caso Adamo por dos Y Adamo Le da la victoria Progreso En el parque Paladín Otra vez Se golpea la espalda Carlos Cano Y un hit Gol En Deportes Libre Radio Un canal deportivo En YouTube Derecho Gracias por ver el video.